Ay, vencer me dicen que Miguel es el que nosotros se encuentra muy extraño ¡Hola! ¡Hola! Vencer me dicen que Miguel es el que nosotros se encuentra muy extraño Me dicen que se hace su café, ella se toma el atazo, venido Me dicen que se hace su café, venido Me dicen que se hace su café, venido Me dicen que se hace su café, venido Me dicen que mucho tiempo que no se...